Y muy lejos de su patria Algo de él que así se acuerda de sus padres y sus chanas Ay, qué destino, enamoré y se ha llorado Pasó el norte, de lejos te vas, te vas, te vas, te vas Y muy lejos de mis chinesas, de mis chinesas, de mis chinesas Y muy lejos de su patria Y sus padres y sus chanas Ay, qué destino, enamoré y se ha llorado Ay, qué destino, enamoré y se ha llorado Ay, qué destino, enamoré y se ha llorado Paint que así se ha llorado Ay, qué destino, enamoré y se ha llorado Y como los reprogramos de su flor Ay, qué destino, enamoré y se ha llorado No puedo creer y se llorará